¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con música, teatro y danza, el Circuito de Artes Ceres de Hidartes y la Fundación EOS apoyan las muestras artísticas de las comunidades poco reconocidas. La propuesta de la Administración Distrital, donde en compañía de Hidartes y la Fundación EOS convocaron a un grupo de personas de mujeres LGTBI y personas con discapacidad para demostrar cómo el arte es incluyente. A esta iniciativa se unen diferentes espacios públicos como teatros, donde esos jóvenes tienen donde demostrar su talento. Llevamos aproximadamente dos años y medio en este proceso formativo musical. Ha sido una experiencia maravillosa. Así, el Circuito de Arte presenta una variada programación llena de música, teatro, hasta el 30 de noviembre. Llevo 10 años en el grupo musical Sin Límites. Muy agradecido con los profesores. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecido. Si usted quiere asistir a un concierto de esta encantadora orquesta, mañana a las 10 de la mañana en el Salón Aldea de la localidad de Pontibón podrá apuntarse a asistir. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecidos. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecidos. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecidos. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecidos. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecidos. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecidos. Llevamos dos años en la Fundación Sin Límites y muy agradecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!